cuando dejaron libre a este delincuente la perra hicimos un vídeo y dijimos este se va a regresar a tijuana a hacer exactamente lo mismo y miren lo que dice el semanario z efectivamente filiberto parra alias la perra parece ser que volvió a las andadas en octubre y noviembre el grupo coordinación ha recibido una serie de denuncias reportando la participación de filiberto parra la perra en actividades delictivas a las que han dado seguimiento aunque mencionan su presencia como detonante de la inseguridad los reportes que lo implican en delitos no se investigan judicialmente sólo se integran como información de inteligencia mientras la violencia continúa y tijuana acumula 1624 de los 2118 homicidios violentos que se han cometido en el estado alguien también cuando hablábamos de este individuo ahora que lo dejaron libre en el vídeo comentó no más bien en un vídeo donde hablábamos del incremento de la violencia en tijuana comentó que era porque había regresado la perra y pues miren no se equivocó hemos recibido denuncias de su presencia informaron al semanario z dos mandos incorporados al grupo coordinación al referirse a filiberto parra ramos los reportes se han dado en dos restaurantes y en dos escenas de crimen nos llamaron dos veces para informarnos que lo están viendo que estaba comiendo en un determinado restaurante una vez en la delegación la mesa y otra en la delegación centro consultamos y la respuesta fue que no tenía orden de aprehensión en contra así que no había mucho que hacer los otros dos reportes que incluyen presuntas apariciones delictivas de parra ramos tienen como fondo un homicidio a balazos y el decomiso de droga el 7 de noviembre de 2017 en el centro comercial santa fe ubicado en el acceso principal al fraccionamiento del mismo nombre en la delegación san antonio de los buenos en tijuana los residentes reportaron una balacera en la que un hombre murió y otro resultó lesionado la referencia fue que el ataque era contra la perra y las víctimas del atentado debían ser sus empleados delictivos el 28 de julio de 2017 elementos de la policía federal y de la secretaría de la defensa nacional aseguraron en un operativo en la calle mesopotamia colonia cerro colorado de la delegación del mismo nombre un camión en el que localizaron 178 paquetes de marihuana con peso de 979 kilos se nos fue comentaron los miembros del consejo estatal de seguridad de baja california que dejaron los reportes como datos de inteligencia en ninguno de los dos casos josé filiberto parra ramos alias clark brandon gutiérrez y o sergio alcaraz hernán fue localizado por las autoridades al realizar las intervenciones tampoco las referencias de las denuncias de su presunta presencia fueron incluidas en los informes policíacos homologados ante la pregunta expresa del semanario zeta las autoridades indicaron que en ninguno de los expedientes que se iniciaron por ambos delitos los agentes encargados no hicieron preguntas de la participación de parra ramos ni al sobreviviente de la balacera ni al chofer detenido con la droga para fines oficiales se desconoce la relación con el conocido traficante liberado del centro federal de readaptación social número 13 de miahuatlán de porfirio díaz en oaxaca este año tras siete años de reclusión si siete años si lo detuvieron en 2009 siete años estuvo preso este asesino durante agosto antes de regresar de entregar su renuncia previa solicitud y conversación con el gobernador el ex delincuente que trabajaba para que trabajaba como secretario de seguridad pública del estado daniel de la rosa no ex delincuente el delincuente había advertido del regreso de filiberto parra a la vida delictiva informó que la policía estatal preventiva mantenía monitoreo sobre sus actividades y confirmó que los reportes de inteligencia mostraban una reincidencia en sus actividades criminales y su reinserción a los cárteles que trasiegan droga en baja california también dijo que la intención de la secretaría era ponerlo a disposición de nueva cuenta de la autoridad entrevistado por el mismo tema al ser presentado el actual secretario de seguridad en el estado licenciado gerardo sosa o la chea indicó que este tipo de personajes sólo serían capturados en dos escenarios previo mandamiento judicial o si se los topaban en flagrancia delictiva la perra volvió a las andadas 7 años estuvo preso nada más 7 años cuántas personas no mató o mandó matar este tipejo y nada más lo acusaron de asociación delictuosa y pasó 7 años en la cárcel dicen que incluso hasta se volvió casi casi un abogado porque metió muchísimos amparos durante el tiempo que estuvo preso como 20 amparos y ganaba algunos o sea se volvió experto en las leyes experto y en todos los procedimientos dentro del penal ganó varios varios y pues lo dejaron libre ya anda en las calles quien lo dejó libre el juez que lo dejó libre es responsable de todos los asesinatos que se hayan cometido o los que estén por cometerse bajo las órdenes de este criminal